The most important thing in business is honesty, integrity, hard work, family, family, never forgetting where we're here. La cartera llena, ya estoy volado, donde yo piso tiembla, me gano to la hembra, tengo nervios de acero, una 4-0 que no está pa' jodiendas, no fue que nací, la calle me hizo, empezamos de abajo, yo salí del piso, no me la disfrace, me quedé con el case, los putti y los guisos. Volvió Mr. Controverse, Lara, Merce, el día que me muera que me suban las jerseys, 23 de los Bulls, no la de Jordan en Wizard, la fecha está tan full que no cabe una camisa, no hay más honesto es jogger y 200 tenis, ¿quién es el más que escribe que en Google sale Benny? ¿Y quién podrá defendernos si murió el chapulén? Pues enganchate dos puertas y ven el magazine, las nenas me quieren, los hombres critican, la calle me hizo, los cantantes se pican. Hay un diluvio de money como el arqueroa, ya no tengo sangre en mi cuerpo, estoy lleno de moa, ando en el maquinón, un arrebato cabrón, cuando fumo le cambió la letra a esta canción. Sabes que yo soy de calle, hay putas y un pitolo. Yo me acuerdo cuando andaba todo tirado por el Avento, ahora tengo KTM, Jackie Pia, yo 500, trataron de humillarme y nunca le bajé los guantes, y ahora le fronteo porque estoy duro y alante. Tírenme si quieren, yo como duelo y chicho, ¿qué más voy a escribir si ya todo yo lo he dicho? Millonario a los 20, yo canto por capricho, en esto del palabreo tienen que mamarme el bicho. No me ronquen en la season si no llegan a play-offs, si tú eres una cucaracha, yo te baño en off. Póngame la corona con diamantes y rubíes, pa' que el burro no se caiga por correo, no lo envíe. Se martilla, se chamea, pero poquito ojalá lo sacamos de equilibrio aunque anden en New Balance. Ronquen los que ronquen y anden con quien anden, yo seré menor pero la calle me sogra. Donde yo quiso tiemblar, me llevo a todas las hembras. Tengo los nervios de acero, una 4-0 que no está pa' odiar nada. No fue que nací, la calle me hizo. Empezamos de abajo, yo salí del piso. No fue que nací, la calle me hizo. Empezamos de abajo, yo salí del piso. Tomé la disfrace, me quedé con el cassette, los putti y los guisos. Donde yo piso tiemblan aunque no tengan pruebas en escena, los que aquí yo a las 40 son los que me chodea. Sigo ileso, me han tirado un par de veces en el espresso y termino pisándole la cara con la yo la rezo. Donde yo diablo, raste este proceso, sigo vivo y bajo deo. ¿Quién puede encontrar los lobos y la sociedad del dinero? Ustedes están pegados y no los veo. Ando con los menores y te mueres si te apuntas con el dedo poderoso. ¿Cómo ríe allí por life, baby? Lo más duro en esto. Green, vení, vení. Rasta la bosta y el champán que se le chapa cuesta más que la cadena suya. Meña y laza. No me gusta frontear, pero Benny dice que en esta se bala. Así que voy a contarte pa'l de historias de mi brother Dale. Cuando andábamos en el porche colorado, bien así calado, con el sonrú esplayao. Bien almoroleao, con la el doble enredo, que pese tiempo no es tan reto, tan nueva. Si no con la ocle y la chancla teba. Si no con el playero, lo corto y lo aflojo. Tu rapetón todavía se escucha flojo. Tranquilo, papo, que todo y todo cambia. Dale riguaje en el cassette con tu molandia. Mi respeto pa' DJ Negro y el Vico. Que yo sepa, ese es el más duro en Puerto Rico. Cerré el pico, muchacho, que está a lo loco. Aquí todo el mundo mete mano, aquí nadie es ñoco. Y más la mía por si me enfoco. Pero el nombre que está comiendo por ahí es el del broco. La calle me hice y me gradué con honores. Desde el underground soy uno de los mejores. Me crié entre los puntos, rifles con los tambores. Vacilando con gata de todos los colores. Un día en el hotel, otro en el cacerío. No quería problemas, siempre estaba en mi lío. Estuve en un tiempo retirado y perdido. Y miren ahora, el género es mío. Millones en la red, de la radio se alborotan. Mato con los videos, los conciertos se explotan. ¿Cuál es mi inspiración? Ahí está el detalle. No me hizo la disquera, a mí me hizo la calle. Las con color, cerquillo y el blow. Bote llevo la label, marimba el flavor y me siento slow. El carro así calado. Tú libre y ya. Ando con seis cadenas, la cartera llena. Ya estoy volado. Donde yo piso tiembla, me gano to' la hembra. Tengo nervios de acero, una cuatro cero. Que no está pa' jodiendas. No fue que nací, la calle me hizo. Empezamos de abajo, yo salí del piso. No me la disfrace, me quedé con el case. Lo culto y lo guiso. Soy el dueño del movimiento. Musicalmente soy un experto. Lo mío es humer pa' lo mío, yo nunca resto. Tengo todas las retras, controlo el área metro. Tengo socios en las islas mismas que son de respeto. A las shorties se los meto, después ni les contesto. No quiero tipos psychos que ponganme en este pretexto. Botellas de blue label, los phillies y la endo. Tengo diez mil de presupuesto y querrón que lo acuesto. Le doy un call al boss sin que baje todas las prendas. El rol endiamantao, pa' que me entiendas. Yo vengo de abajo y me quedé con todas las tiendas. Tengo un par de localcitos que me están pagando renta. Y yo sigo aquí y no pienso dejar la calle. Mis viejos me enseñaron a nunca retroceder. Otro pa' los manes, Yankee City. Un plop plop. A tu muerto resucita pa' escuchar mi 16. ¿Quién ha matado los dos milenios? Un plop plop. Voy a revelarle mis secretos. Yo vengo desde el espacio. Socorro, soy el pánico, grito jachorro. Un objeto no identificado, impacto por torro. Se apoderó del mundo porque era necesario. Y cuenta la historia de un fenómeno llamado Daddy. Party sin parties con leyenda en el microphone. Bajándole el programa estos bichotes de micro. Satélites del gas está peor que un GPS. Pasan, llevan y trayendo soliciten UPS. Cuatro barras les mandaron pa'l casco, uno menor. Quedan tres y se le dieron al clavo con todo lleno. Sueltando hoy uno de ellos, papá Dios, le dio el aviso de ese grupo que da uno a mí en la calle me hizo. Esto solo comienzo del dos mil uno cinco. Garantizado voy a dejar dos o tres trinco. Frisado, amarrese las botas soldado, que este año sí que vengo virrado. Mo' escapote el pili que estamos fumando Waxi. Relaxé, en la parte de acá que el taxi. Manhattan paseando por el Brooklyn Bridge. De pijama Nueva Jolie y yo pagamo' el switch. Seguimos en el tope a galope. No hay un parri que se escocote. Promotores aseguren su dinero primero, que cuando explote en enero saligero. Su recupero es muy fácil. El que nos contabiliza. Dicen que con tu viola no escriben ni promisa. Perro, nadie se atriba a cruzar la raya. Porque vayan por donde vayan. Hay un huracán de todo esta muralla. El Prince. El Cerehu. El Mueco. Seguí. El Mueco. El Mueco. El Mueco de los Eggman. La historia de este género. El G. Si tú la conoces. El Prince. El Mueco. El Mueco. El Mueco. El Mueco. La Mueco. El Mueco. ¡Suscríbete al canal!